Yo te conozco, lo veo en tu cara No te comportes conmigo, puedes ser mala Seré tuyo por esta noche Te soltarás antes que desabroche el cinturón Dime a qué posiciones tú quieres Sé que tienes novio, pero a mí es que me prefieres Seré tuyo por esta noche Prepárate, bebé, porque hoy yo quiero comerte toda Verte las a medias, yo te beso toda Quédate conmigo y les picheo a todas Como tú ninguna, tú les ganas todas Por eso, bebé, yo quiero comerte toda Verte las a medias, yo te beso toda Quédate conmigo y les picheo a todas Él te tiene seca, yo te mojo toda Yo te mojo toda, bebé Todo el mundo te quiere porque como tú ninguna Y yo por ti saco hasta poder y te bajo la luna Hay muchas mujeres, la vida es solo una Y solo dime que sí, pa' ponértelo de una Bebecita, solo avisa Pa' subir los cristales, prender y quitarme la camisa Quiero que seas mi sumisa Si quieres, tómate tu tiempo tranquila Ya no tengo prisa que la noche es joven y el jebo tuyo no se da cuenta Ese cabrón FK no tiene lo que aparenta Tú eres mucho pa' él, eso es lo que comentan No sé si nos queremos Tú estás con él pero hace tiempo que nos vemos Siempre que estamos solas ve ya que amo y nos comemos Conmigo tus penillas se van al extremo Y ese cabrón con esa película Ya tú no sales con él, te sientes ridícula Prefieres quedarte solita en la casa pa' así llamarme Y yo puesto pa' buscarte cuando me necesitas Espíame un snapchat de eso No sé, fui tirándome besos Hoy te camino a bajarte el queso Cuando cruzé la línea no me equivoqué Si te descubren, di que yo te provoque Porque hoy yo quiero comerte toda Verte las a medias, yo te beso toda Quédate conmigo y le picheo a to'a Como tú ninguna, tú le ganas to'a Por eso, bebé, yo quiero comerte toda Verte las a medias, yo te beso toda Quédate conmigo y le picheo a to'a Tú me dices, bebecita, y nos vamos a to'a Tengo fantasía antes de la hay Esposa y corre a saber lo que hay La bunga con el kush pa' ponerte high Y en la cama a tu novio ya decirle bye Bruto, bruto, con cojones Siempre usando condones y pa' colmo te pone Todas mis canciones Pa' dejarlo te dices en ti nueve mil razones Tú to' to'lates por mí más que doce corazones Y lo hacemos lento Cuando nos besamos se detiene el tiempo Sin palabras disfrutamos el momento Y repetimos el cuento Baby, ¿por qué quiero maltratarte toda? Entre las a medias yo te beso toda Quédate conmigo y le picheo a to'a Con tu ninguna tú le ganas to'a Le ganas to'a Te hicieron para mí Lo hicimos aquella noche que te dudé Apreciando toda tu desnudez Cuando mi lengua corre a toda tu piel Me hicieron para ti Lo supiste cuando ahorita vas mi nombre Baby, yo soy el que te corresponde Te riego de fumar antes de comernos El destino nos cambió todos los planes Tú dime cuándo va a volver a vernos Dines algo más cabrón y olvídate de Además del sexo Mami, quiero amarte toda Conmigo vas al cielo, tú te vienes toda Quédate conmigo y le picheo a toda Me dice bebecita que nos vamos a to'a Contigo voy a to'a Como quieras papi, rápido, lento Soy adicto a tu movimiento Y aunque hay veces que yo te miento En la noche se me nota lo que siento por ti Hay gente diciéndonos que somos anormales Siempre nos comemos como si fuésemos animales Es lógico que me reclame Y sabe que si estoy con él me llama y desarmo los planes Sabe bien que como yo no hay dos Prendiendo una haciéndolo Olvidándome el reloj Y que cuando ella te habla tú te imaginas mi voz Yo ya lo descubrí Que tú eres para mí Que yo soy para ti Baby, quédate aquí Más cerquita de mí Él no me lo hace así Tú quieres comerme to'a Él me lo hace a medias Tú me besas to'a Quédate conmigo y pichearle a to'a Como yo ninguna yo le gano a to'a Ven comerme to'a Yo quiero comerte toda Vértelas a medias yo te beso toda Quédate conmigo y le picheo a to'a Me dice bebecita y nos vamos a to'a Pa' comerte to'a yeah Yeah, 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 yeah Yeah, 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 yeah All that frozen Yeah Ninito Bodies, baby Lilili, Radau, Alejandro Kazoo, baby JX, El Ingeniero Ovidos Fresh Ovidos Fresh, bebé Dinos The Billionaire Subo el O'Neo Limitless Records No me llaman, sé por qué tú sigues con tu novio así, total Yo soy el único bebé que te comento, ah Dime Alex Rose Dinos The Bodies Por dentro me tumba Que vuelo, 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 vuelo Vamos a devorarnos, baby, después Si quieres repetirlo, hacemos otra vez de nuevo Aunque trate de negarlo Yo quiero repetirlo, solo dime cuándo Tus labios son las dudas que me estén viciando Te quieres pasajeras cuando yo esté guiando Por la chori no hay liga Por favor, no me dejes con la intriga Chori, si tú me tiras Le llego de una, es que tú siempre me inspiras Comerte la de una Me encanta